Ok, podemos seguir adelante Subamos estos cambios al repositorio remoto Listo, este es el video 875 del curso de Python Perfecto, regresemos al editor Listo, básicamente tenemos refactorizadas las funciones del inventario Estas funciones ya acceden a una base de datos SQLite La conexión está dentro del archivo conexión.py Para conectarnos a una base de datos SQLite Básicamente necesitamos el nombre del archivo Con SQLite3, un módulo incorporado en Python, es una librería estándar Realizamos la conexión, precisamente con el método connect A ese método connect le pasamos como argumento El nombre de la base de datos Retornamos la conexión Listo Revisaré Recordemos que en la carpeta modelos tenemos los modelos que integran el sistema El modelo producto Que trae estos parámetros Agregaré aquí un comentario que diga Representa un producto del inventario Está bien Y también agregamos la documentación Constructor de la clase Aquí vienen los parámetros Código Digamos aquí Código Del producto Luego viene nombre Precio Cantidad Si está o no disponible Listo Y esta función Representación en cadena de texto Del producto Retorna esa representación Listo Ahí mejoramos un poco La documentación de esa clase Clase Producto con documentación Pasemos a la clase Venta Y hacemos algo parecido Entonces Representa una venta realizada Y vienen los parámetros La documentación de los parámetros Listo Escribamos aquí Documentación de la clase Venta Antes de continuar Voy a crear aquí la función Que nos permite obtener la representación En texto De una venta Esperemos Por la respuesta De github copilot Ahí está procesando En la esquina inferior derecha Se ve un spinner Este texto De documentación Nos sirve Y la instrucción Return Con los valores De una venta Listo Ahí está Entonces Otro commit Que diga Método Para obtener Para obtener La representación En texto De un objeto Venta Listo Entonces ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos Empezar Ya tenemos la refactorización De la base de datos Agregamos documentación Sobre las clases Algo Algo que Si nos falta Creo que La documentación De la clase Inventario De esta A ver Estas importaciones No son necesarias A ver Listo Agreguemos aquí La documentación Listo Este es el constructor Parámetros Lista de productos En el inventario No hay parámetros Sencillamente Esto queda Así ¿Cierto? Registrar producto Cuando Esta Esta clase Inventario Esta clase Inventario Tiene un listado De A ver Buscar producto Cambiar estado Del producto Básicamente Es lo que Está escrito Allá En inventario Funciones Entonces Esta clase La vamos a pasar A modelos Listo La vamos a pasar A modelos Borramos inventario Borremos Delete Y esta que se llama Inventario Funciones Sencillamente La llamamos Inventario Y ya está Bien Remoción De clase No útil Para el proyecto Así puede Quedar Y está bien Porque Básicamente Estamos duplicando Funcionalidad Por lo menos Los nombres De los métodos Porque en este caso Lo que estamos Haciendo Es Reutilizar Lo que ya Nos Estamos reutilizando Lo que son Las funciones Pero cambiando La implementación Básicamente Lo que Hacemos En este caso Concreto Es Cambiar El código Que nos permite Alcanzar El objetivo La funcionalidad Bien Tenemos que Proyectar Ahora Cómo vamos A resolver Cómo le vamos A hacer Para resolver La cuestión De la interfaz Gráfica Lo que hay aquí En modelos Está bien Estas son Algunas exportaciones Son exportaciones Del contenido Que vimos En el proyecto De la parte Número Dieciocho De ahí mismo Cierto Vale Entonces Dejamos así Modelos Vamos a Concentrarnos Este inventario Pickle Ya no lo Necesitamos Lo podemos Borrar Acá Dice Remoción De archivo Pickle Ya no es Necesario Pues Trabajaremos Con Sequelite Bien Lo que Lo que haremos A partir Del siguiente Video Es Refactorizar Main Porque Como está Escrito Básicamente Es para Operar A nivel De Inter Esto es Básicamente A nivel De Tech Inter Con una Interfaz De Tech Inter Nosotros Cambiaremos Todo Esto Va a Cambiar Un montón Así que Debemos Prepararnos Para Ella Nos Dirigimos A GitHub Desktop Presionando Control Más P Subimos Los Cambios Al Repositorio Remoto Ya Está Continuaremos Ya En el Siguiente Video